Bueno, muchas gracias a la gente que organizó este congreso por haberme invitado. En realidad lo que yo voy a traerles es reflexionar un poco acerca de este tema, de los problemas que vemos los nefrólogos. Y en realidad lo que vamos también a ver es por qué nos pueden consultar los nefrólogos cuando los chicos abusan de sustancias o consumen alcohol. Y permítanme, digamos, dos minutos de la presentación, porque me parece que es un tema muy grave, que cada vez tenemos mayor cantidad de casos y tanto lo que es abuso de alcohol o de sustancias implican varios actores sociales y esto no nos podemos olvidar. O sea, si nos hacen una consulta... Bueno, si nos hacen una consulta, es importante, digamos, ver que el enfoque de estos chicos es multidisciplinario y que la causa que lleva al consumo y abuso de sustancias está relacionado con el adolescente por las características que tienen y, digamos, el adolescente es experimentador, es curioso, quiere diferenciarse del adulto y quiere tener empatía con sus pares. Tenemos una sociedad y familias con nuevos desarmes y ensambles de familias, tenemos escuelas con problemas y realmente abordar el problema de abuso y consumo de sustancias está relacionado a todos estos actores. Esto no podemos pasarlo porque no es simplemente la interconsulta con el médico, es la interconsulta con el médico, el equipo multidisciplinario y todos estos que tenemos acá que necesitamos que nos ayuden. No puedo hablar sin estadísticas. Yo sé que hablar de estadísticas en la Argentina es un poco conflictivo, pero son las que tenemos. Esta es una estadística del Cedronar del 2011, con 90.450 chicos entre 13 y 17 años de enseñanza media. Y acá hago una aclaración, hay muchos chicos del conurbano que no llegan, ni terminan la primaria, ni terminan la secundaria, y estos chicos están fuera de estas encuestas, pero es interesante para ver qué es lo que consumen, porque esto va a ser lo que vamos a hablar en la clase. Igual con la voz que tengo, creo que me van a sentir todo el día. Las sustancias más consumidas son el alcohol y el tabaco, la edad de inicio es los 13 años, en predominio de sexo masculino, y las drogas ilícitas en general después de los 14 años. Es importante que lo que más consumen es cerveza, un 70% de los chicos, y los tragos combinados. Un 63% de las chicas y de los varones consumen esto, las chicas sobre todo tragos combinados, y esto es importante porque lo combinan con distintas drogas o pastillas. Y el vino en un 46%. 25% de estos chicos se emborracharon una vez, antes de lo que se hizo esta encuesta, y 25% fuma regularmente. Y 12.3% consumen drogas ilícitas. La más consumida es la marihuana, y le sigue la cocaína. El PACO en los chiquitos de 14 años, que en general uno lo ve con mucha más estadística, en lugares pobres que no van al colegio, que es lo que yo veo cuando trabajo también en el hospital Elizalde, y tranquilizantes y estimulantes, que son otras drogas que vamos a ver. Acá esto es una presentación de la estadística, donde vemos la incidencia del alcohol y del tabaco, y las drogas ilícitas un 12%. Esto es muy interesante. Ay, perdón. ¿Se me escucha? Sí. Es importante la estadística del CEDRONAR, porque dicen cómo consumen los chicos. Los chicos consumen experimentalmente, que es por curiosidad, una sola vez, ocasionalmente cuando no provoca directamente, digamos, un consumo que sea obligado por dependencia psíquica o física, y el consumo frecuente, que es cuando les da algún efecto, sea en su vida y en su salud en general. Y si vemos las estadísticas de las drogas, es importante porque esto empieza a los 14 años, se incrementa a los 17, y a medida que va subiendo la edad, sube la cocaína, sube el éxtasis, y estas son cosas importantes que nos sirven para ver. Y una cosa importante, el 70% de los chicos con 17 años probaron una vez una bebida energizante, y los de 14 un 48%. Creo que tenemos problemas, y creo que esta estadística no es del todo real. No, porque falta. Entonces, yo enfoqué la charla un poco desde por qué a un nefrólogo le puede llegar un chico que abusa de sustancias, qué tendría que pensar. Y cuando me empecé a buscar qué es lo que nos consultan, la entidad más frecuente por la que a un nefrólogo le pueden consultar es la rhabdomiolisis no traumática, que ahora vamos a ir viendo. Y esto es algo que en la guardia del Hospital Elizalde nosotros vemos chicos que entran con consumo de Paco, que aparte se han pegado porque se pegan entre ellos, se caen, y estos chicos tienen riesgo de rhabdomiolisis. Y la detección precoz es una de las cosas que más tenemos que hacer hincapié en los nefrólogos. Ahora las vamos a ir desarrollando igual. Los trastornos electrolíticos severos. Esto es importante porque algunos requieren tratamiento en el cual va la vida del paciente. Y algunos, no tratarlos, a veces es saludable o tratarlos con moderación. Entonces, es importante conocer los trastornos electrolíticos que vamos a ver. La hipertensión arterial, que fundamentalmente se relaciona a cocaína y se relaciona a éxtasis, es hipertensión arterial muy severa. Los cualquier cuadro de insuficiencia renal aguda, que de cualquiera de las drogas que vamos a ver. Algunas glomerulopatías que están relacionadas con drogas. El consumo de drogas como factor de progresión de ERC. Los cuadros de retención urinaria. El chiquito en orina, en realidad, que tiene un globo vesical porque consumió drogas. Y qué chicos debemos realizar cuando se intoxican. Esto va a ser lo que vamos a ver muy rápidamente. Bueno, de rabdomiolisis. Esto sí quiero dar dos palabras, porque me parece importante y porque es frecuente que lo consulten. Y lo que es peor, muchas veces los clínicos los ven con CPK alta y se valoriza la consulta. Y básicamente recordamos, la rabdomiolisis, la más frecuente en pediatría, es de origen traumático, de origen infeccioso, pero la no traumática, que está relacionada a drogas, que es la que vamos a ver, implica siempre el mismo procedimiento, una destrucción del miocito, libera sus enzimas, la CPK, que es el gol estándar diagnóstico de rabdomiolisis, LDH, andolasa, la mioglobina, que va a ser el tóxico renal, fósforo, potasio, uratos, y van a hacerlo. ¿Qué drogas? Un montón están descriptas, acá las ven, pero lo que tenemos que tener en cuenta es por qué hacen rabdomiolisis estos chicos. Estos chicos la hacen porque tiene, el éxtasis tiene acción directa sobre el miocito, mata el miocito, mata la célula de la miofibrilla. La cocaína y el éxtasis también son muy vasoconstrictores y provocan una isquemia muy severa del músculo, con dolor importante, con mialgias importantes, y esto es otra cosa que tenemos que pensar. Muchas veces tienen trastornos electrolíticos, hipocalemia, hiponatremia severa, hipofofatemia, y esto provoca edema de la fibra muscular y pueden dar lisis también. Y la más común es que estos chicos están en situación, y yo creo que esto, quiero que quede creado, digamos, después de la charla, que estos chicos siempre están en riesgo, y en riesgo de situación de violencia, de golpearse entre ellos, golpearse a sí mismos, excitarse y golpearse, tener hipertermia maligna, y todo esto son factores que dan rabdomiolisis. Y que uno la debe buscar, porque el cuadro clínico en general, el grave lo detecta cualquiera, el intermedio a veces pasa desapercibido. El cuadro clínico puede ser variable, y acá hay que jerarquizar las mialgias, que uno a veces no le da la suficiente importancia, porque se golpeó, no le, por qué le va a doler, esto se ve mucho, y puede ser un cuadro de mialgias, un cuadro tipo gripal, hasta cuando hacen fallo renal agudo o CID, que es la forma más grave. Esto simplemente para recordarles que el tóxico del daño renal es la mioglobina, que cede el hierro en la fibra muscular, da la obstrucción tubular por el pigmento, y los cilindros, si el paciente está deshidratado, acidótico, esto empeora, es para recordarles que la tienen que buscar, el diagnóstico, todo lo buscan los clínicos de rutina, en una guardia de emergencia, se hace CPK cinco veces por su valor, es sospecha de rabdomiolisis, y de hacer un tratamiento, siempre, bueno, de mal pronóstico, en pediatría más de 10.000, en adultos más de 25.000, si están hipotensos, con acidosis, leucocitosis, o se asocian a CID. Acá lo importante es que tenemos que hacer, los tenemos que hidratar, los tenemos que alcalinizar, porque disminuye la precipitación de los cilindros, controlar el medio interno, bajarles la temperatura, estos pacientes tienen hipertermia muchas veces, sedarlos, y eventualmente diálisis para la ida. El manitón es controvertido, no hay trabajo que digan que usar manitón es mejor que usar solución fisiológica, yo creo que el concepto fundamental es hidratación, sí o sí hiperhidratación. Alcoholes, y acá vamos a hablar de dos alcoholes fundamentalmente, yo les traje los tres para que los veamos, el etanol, que dijimos que es la primer causa de consumo de los chicos, y vamos a ver que es el más benevolente en cuanto a las acciones renales específicas, pero vamos a ver en qué cosas lo podemos ir viendo. El etilén glicol, que esta es la nueva moda, es el líquido refrigerante, es el componente de la jarra loca, que la habrán oído escuchar, donde los chicos mezclan cosas, el etilén glicol saben que tienen que mezclarlo con muy poca cantidad, y esto es importante porque esto va a empezar a aparecer, y es causa de acidosis metabólica grave. Y el metanol, que es el viejo alcohol de quemar, que actualmente no se utiliza por su olor, en cambio el etilén glicol es dulce y es agradable para tomarlo. Lo que dan cualquier alcohol, son sustancias osmóticamente activas, y dan un síndrome de isperosmolaridad, pero temprano, porque enseguida cualquiera de los alcoholes, por acción de la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima hepática, pasa a su tóxico real, que en el caso del alcohol es el acetaldehído, que deriva todo el acetil-CoA y a beta-Hidroxibutirato, como si fuera una diabetes sin hiperglucemia. El metanol, que da el formaldehído y el ácido fórmico, y el etilén glicol, que estamos hablando de la jarra loca, donde el ácido glicólico es el tóxico, el que da la acidosis severa, y que después va a ir hacia el oxálico, que es el que va a dar la nefropatía por oxalatos, que esto se ve. Esa hiperosmolaridad es inicial, porque está mientras está el etanol, el metanol mientras yo lo puedo medir. En medida en que daña el tóxico, se daña la célula, empieza a haber acidosis metabólica por láctico, el GAP se eleva, se eleva por el mismo etanol, metanol, etilén glicol, y se eleva por el láctico, y da un aumento de los mol GAP. Esto lo traje a colación, porque es bien biográfico, no todos tenemos oportunidad de medir la osmolaridad urinaria, perdón, la osmolaridad plasmática, por fórmula, que todos lo podemos medir, y si no por un osmómetro. El osmol GAP es la brecha, la diferencia entre medir la osmolaridad por fórmula y por un aparato. En la fórmula solo tenemos sodio, glucosa urea, como, digamos, los principales iones para medir, y dan la osmolaridad plasmática. Cuando se agrega algo osmóticamente activo, como el etanol, el metanol, el etilén glicol, y lo mido en un aparato, eso lo puedo medir. Esta brecha, en general, es más de 10 milios moles. Para hablar de gravedad, se habla más de 20 en estas intoxicaciones, y es una, digamos, algo que ahora vamos a ver cómo hacen la curva para seguirlo. La toxicidad depende de los metabolitos, y los metabolitos son los que dan la acidosis metabólica. De etanol y riñón. Vuelvo a decir, no es tan tóxico desde lo renal, hablábamos con Andrea, qué recomendaciones uno les da a los pacientes. El alcohol, y yo traje esta estadística, me parece impresionante, de la OMS, uno de cada cinco muertes de jóvenes están relacionadas al consumo del alcohol. Los chicos por alcohol se mueren, porque se ponen en situación de riesgo, porque manejan, porque quizás se caen y se rompen la cabeza, o se pelean con otro. No es lo metabólico a veces lo que los descompensa en la intoxicación alcohólica. Es todo lo que viene detrás. Y con respecto al consumo crónico, lo que uno ve es que hay, en adultos, descripciones de mayor incidencia, mejor dicho, de glomerulofitis posinfecciosa, los pacientes trasplantados tienen mayor nefropatía crónica del injerto, y sí están en riesgo de insuficiencia renal aguda, o de rhabdomiolisis, y esto es una de las causas por las cuales se pueden morir. Y las cosas más importantes son las, digamos, complicaciones metabólicas. Esto está bien descripto en adultos, en los chicos consumidores crónicos, no se ven tanto, nosotros no seguimos, sí lo vemos con los chicos que usan Paco, y eso sí también lo vemos en la guardia de emergencia. Y lo que pueden tener es cetosis alcohólica, que es lo que dije antes, el acetil-CoA, el beta-hidroxibutirato, y con un cuadro de hipoglucemia, es como estar en ayunas. La hiponatremia, que acá me quiero detener un minuto, los pacientes alcohólicos crónicos que consumen, hacen hiponatremia de tipo crónica, asintomática, y son pacientes que si uno los corrige, porque están desnutridos, no es la hiponatremia por alcohol, es el paciente que no consume comida, que toma mucho líquido, que tiene mucha agua libre, y hacen hiponatremia crónica, sin síntomas, y si uno eso lo corrige, tiene riesgo de mieloinesis pontina, y esto en los adultos está documentado. La hipocalemia, que favorece, digamos, también hacer la mieloinesis pontina, porque se ha depresionado el cerebro de potasio, y no tiene un medio para, digamos, se ha adaptado ese cerebro para el grado de hiponatremia. Y el síndrome de bebedor de cerveza, esto sí es interesante, son quienes consumen más de 3 a 5 litros de cerveza, y esto, en realidad lo que hacen es no comen, la cerveza no tiene sodio, no comen, tienen muy baja osmolaridad urinaria, porque no tienen ni sodio ni urea, y son incapaces de excretar el agua libre de lo que están tomando, y hacen hiponatremia. Esto también requiere un tratamiento conservador, y no, digamos, rápidamente corregirlos. Esto lo pongo para los que toman una copa de alcohol, que es mi caso. Vamos a ver lo positivo del alcohol. Sí, sí, bien, yo sabía. Los polifenoles, esto es muy interesante, en ratas se ha visto que hay menor realización de arterias, menos estrés oxidativo, menor pero oxidación lipídica, y hay un trabajo que es muy interesante, por eso acá pone el alcohol, las dos caras, cuando daña el riñón y cuando no lo daña, de un eurodiable, de adultos, de diabéticos tipo 1, que quien consume 30 gramos de alcohol semanales, tiene menos microalbuminuria. Esto para que los que toman no sufran tampoco. Bueno, ¿cuánto? Ya, bueno, voy volando. Dos minutos de tilenglicol, líquido refrigerante para autos, la jaura loca, dijimos, acidosis metabólicas, molgap y los oxalatos de calcio, se hidrata, se corrige la acidosis y se hace hemodiálisis o se les da alcohol porque tiene muy poca, digamos, el alcohol es muy fuerte, digamos, unión a la alcohol deshidrogenasa, entonces el alcohol desvía la toxicidad del etilenglicol. De cocaína y riñón, dos palabras, es un simpático mimético, es un estimulante, es un potente vasocontrolador, vasoconstrictor, da hipertensión, da daños renales de cambio de hemodinamia, alteración de la síntesis de la matriz, induce aterogénesis, es un gran dañador. ¿Y qué se ve? En agudo, la hipertensión malina es la consulta más común, no usar metabloqueantes porque estimulan el efecto alfa, hay que vasodilatar a estos pacientes, rabdomiolisis, se infarta el riñón, es causa de dolor lumbar, trombosis de la arteria y vena, puede dar nefritis de antimebrana basal por la inhalación, amiloidosis, PTT ha sido descripta, y recuerden que los hijos de madres poca y nómana pueden tener prumbeli, hidronefrosis, tienen más exceso de malformaciones genitobrinarias, y progrese el fallo renal crónico. De esta, si esto sí quiero un minuto, es una droga de diseño, la fabrican en un laboratorio especial para que los chicos se desinhiban, para que los chicos tengan empatía por otros, entonces la dosis que en general usan es ya tóxica cuando la van a usar, y esto es importante, la consumición más frecuente de estas pastillitas, que aparte son muy simpáticas y de muchos colores, pero es un estimulante central que aumenta la secreción principalmente de ADH y de todas catecolaminas, y de esta manera vamos a ver el efecto que tiene al nivel de riñón. Los chicos saben todas estas cosas, no por teoría, sino porque se los dice quien la vende y le dicen, tomala con alcohol que te vas a tranquilizar, tomala con un paracetamol, o tomala con mucho líquido, y después tenemos problemas. Puede dar insuficiencia renal aguda, vuelvo a la rhabdomiolisis, hay una descripción de vasculitis necrotizante, esto en un donador de éxtasis, dos riñones que dio, los dos hicieron una vasculitis necrotizante, impactante eso, uropatía porque cierra el cuello, hipertensión maligna, deshidratación obviamente severa, hay una descripción en el pediatric nefrology de una tubulopatía con glucosuria y fosfaturia, y esto si me detengo un minuto nada más, mujeres, jóvenes, que es la primera o la segunda vez que toman, tienen aumento de la DH por la droga, sudaron, no tomaron a veces el suficiente líquido porque sudan, tienen hipertensión muy severa, tienen la boca seca, quieren tomar más, están con trismos, toman agua, toman soluciones hipotónicas, les dicen que no tomen alcohol, toman más agua, y después de eso tenemos esto, tenemos edema de cerebro, esta es la complicación, con mayor mortalidad, y acá hago, después de la clase que hoy nos dio Diana, acerca de esto, vuelvo a sentir, acerca de la necesidad de corregir con clorurado hipertónico un paciente con edema cerebral, sin ninguna duda, un adolescente joven con hiponatremia sintomática requiere cloruro hipertónico, y si vemos la mortalidad, estos son 33 mujeres, si ustedes ven, la mayoría son mujeres de consumición de éxtasis, son muy jóvenes, sodio de 101 hasta 130, miren las que se murieron, las que se murieron, paro y compromiso neurológico, estas pacientes tienen que ser tratadas, y si uno no conoce la entidad, pasa, de los opiáceos un minuto, pueden, está, su consumo viene en decadencia, da daño crónico en el riñón, puede dar nefrótico, amiloidosis, y sí pueden consultar por globo vesical en la UDA, con respecto a marihuana, la marihuana es lo más frecuente que consumen los chicos, pero vuelvo a decir, no da daño en el riñón, y esto es un tema, lo que sí da, es las primeras veces que fuman, da un síndrome de peremesis por cannabis, porque los compuestos del cannabis, dan productos que tienen acción central sobre el centro del vómito, estos chicos pueden tener deshidratación y ira, y el policonsumo, riesgo de rabdomiolisis, y la única publicación de insuficiencia renal aguda, relacionado a cannabis, está relacionado con los sintéticos, que lo usan, porque no se detectan en la orina, y estos dan necrosis tubular aguda muy severa, esto es un reporte americano, y sí puede dar por ira, digamos, distinto a daños miocádicos, trombosis sintética, y acá, esto lo traje como acolación, el uso del cannabis en el manejo del dolor en las pacientes con insuficiencia renal crónica en adultos, esto es una cosa para discutir, lo traigo porque me parece que esta es una clase para discutir, por lo menos para abrir la cabeza, ¿por qué no deben fumar nuestros niños? Esto te lo dijo Andrea Xeni, el tabaco y la riñón se llevan mal, hace daño renal hemodinámico, no hemodinámico, da toxicidad por metales, aumenta la DH, y promueve la heterogénesis, y todo el sistema renal angiotensina con lesión mesangial, cuando biopsian a los adultos, tienen nefrosclerosis secundaria isquemia, esclerosis focal y secretaria, y glomerulosclerosis nodular idiopática, como la diabetes, entonces, ojo, si fuman, por lo menos díganle, mira lo que te va a pasar en el riñón, y, dos palabras de bebidas energizantes, las bebidas energizantes contienen cafeína, y guaraná, y, recuerdo que la dosis de cafeína diaria es 100 miligramos, o 3 miligramos kilo, una, Red Bull, voy a dar el nombre, no corresponde, pero no importa, tiene entre 80 a 400 miligramos de cafeína, una lata, las que son de alta cafeína, deberían de venir indicadas, los chicos, cuando las consumen, las consumen con alcohol, que empeora mucho su morbilidad, y queda, da taquicardia, da convulsión, excitación, riesgo de ACV, riesgo de muerte súbita, hipoglucemia, y alteraciones hematológicas, cuando las usan con ginseng, y esto es importante, porque es un, digamos, antagoniza la adenosina, las benzodiazepinas, y estimula todas las vías dopaminérgicas. ¿Qué pasa con esto? Digamos, lo que es importante, y la recomendación de los americanos, que esto está en un pediatra, es, hay que decirle a los chicos que tienen determinadas enfermedades, como diabetes, cardiopatías, riñón, convulsivos, que puede desencadenar crisis, epilépticas, los pacientes con la hipertiroide, que no las consumen, y se consumen las de menor cantidad de cafeína, y una sola y sin combinar con alcohol. Esto es un tema, porque esto lo preguntan diariamente en el consultorio de los chicos. Y acá, muestro esto del pediatrics, donde somos de los pocos países que no tenemos ninguna legislación, respecto a las bebidas energizantes, que otros las tienen. Por ejemplo, no sean menores de 18 años, solo se consumen en boliches, este, bueno, estamos un poco atrasados en algunas cosas de este tema. Esto es síndrome neuroléptico maligno, nada más que recordarles que es una tríada que altera la conciencia, la hipertermia, dan rigidez, y que muchas drogas que consumen los chicos dan. Esto es idiosinticático, pero cuando uno lo ve, también es una emergencia, y tienen riesgo de ira, y cursan con séptica elevada. Esto es el bien típico de los anestesistas, en realidad. Bueno, y muchas de estas drogas dan un síndrome anticolinérgico, y pueden dar globo vesical, que a veces puede ser una consulta. ¿A quién dializo? ¿A quién puedo dializar? A cualquier ira, de cualquier etiología, ira social, neuroléptico maligno, a la rhabdomialisis, con ira severa, y los tóxicos que dializan, y los más dializables son metanol y etinelecnicol, indicaciones hemodiálisis. Con criterios de acidosis severa, o más de 20 miligramos tosados en sangre. Y esto es, para los que hacemos nefro y hacemos crónicos, esto es un estudio muy interesante, de una American Journal of Kinesis, de biopsias de adultos, que no se saben cuáles son las drogas, son varias, que no tienen ninguna otra enfermedad, en el sentido de que no tienen BH, hepatitis B o C, no tienen nefropatía por analgésicos, y miren lo que da consumir crónicamente drogas. Isquemia, anterosclerosis precoz, calcificación y nefropatía. Todo fallo hay, ya termino. Y entonces, dos palabras de esto es, ¿qué le decimos a nosotros los pacientes? Hay muy pocas estadísticas cuando uno lo busca. Lo que sí se ve, la estadística es en trasplante, que estos chicos pierden más el injerto, tienen más infecciones, tienen baja adherencia al tratamiento del trasplante. Tenemos que hablar con nuestros pacientes, hablar con el paciente, con la familia, con el paciente solo, tenemos que hacer taller, enfoque multidisciplinario, informar al paciente, prevenir. Yo creo que lo que mejor podemos hacer, es conocer las entidades, para poder darles mejor bibliografía a los chicos, de alguna manera. Y, bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.